Una noche de verano junto a ti Mirando las estrellas Luna llena perfecta frente a ti Ilumina tu belleza De repente me abrazó la soledad Dejando tu aroma en mi pie Vi tu cuerpo desnudo junto a mi No me pude resistir Fue un sueño Que quiero repetir Me enamoré de ti Una noche de verano junto a ti Mirando las estrellas Luna llena perfecta frente a ti Ilumina tu belleza De repente me abrazó la soledad Dejando tu aroma en mi pie Vi tu cuerpo desnudo junto a mi No me pude resistir Fue un sueño Que quiero repetir Me enamoré de ti Vi tu cuerpo desnudo junto a mi Desnudo junto a mí, no me pude resistir Fue un sueño que quiero repetir Me enamoré de ti Vi tu cuerpo Desnudo junto a mí, no me pude resistir Fue un sueño que quiero repetir